¡Salón! ¡Qué pasa que pienso que soy de aquí! ¡Buenas seres extraños! Bueno, estamos de ruta aquí en Tequila, acabamos de bajar de eso. Eso es la muerte. Entre la música... ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Entre la música y el alcohol, un desmadre. Y ahora vamos a ir a la destilería. ¡Puto! Entre la música y el desmadre que se marcha. Vamos ahora a ir a la destilería para que Karen conozca todo el proceso. Para seguir probando tequila. Del tequila. Nos han dicho que haces hasta ocho o diez catas de tequila ahí dentro. Ya hemos bebido un montón, pero bueno. Pero todavía nos cabe, así que vámonos, vámonos. Bueno, familia, vamos a entrar. Ya me han puesto el gel de degustación de mano. Es el que bien sod que me he bebido. Es el gel antibacterial. Y nos vamos para adentro. ¡Qué bonito! ¿Has visto las luces? Son como agave. ¿Has visto las lámparas? Son de agave. Es una de las fábricas más jóvenes en la historia de Tequila Jadisco. Nació ella en el 2004. Es muy joven, pero sí uno de los mejores tequilas que ahorita ya estamos importando a Europa y Estados Unidos. ¿Sabes? Bienvenidos y disfruten su tour. Tienen que tocarse toda la degustación. Es buena onda, tequila, cincuenta y cinco grados, blanco, añejo, reposado, ceñejo, licor, sabor, chocolate, mentillo, café y otro. No te entendí ni verga, no es inglés. Tómense los dedos, pases a la chévere. Y disfruten. ¿Qué? Perra. Perra no, perrísima. ¡Eso mamona! Muy bien huele aquí, ¿no? Es lo que te iba a decir. Ya huele al agave cocido. El agave cocido huele súper dulce. Ah, huele así, pues huele súper bien. Y de hecho cuando lo pruebas está súper dulce. Súper, súper dulce. El agave cocido. Huele muy bien. Ya vamos a empezar el tour. Yo estoy cocido. Parece que hueles muy dulce. ¡Ya empiezo! Antes de comenzar, muchachos, si alguien gusta probar el agave cocido, me cuento un poco. Mira, pruébalo, Garen. Se prueba como la caña hay que chupar o masticar para que prueben el jugo. Sí. Ya mastícalo, en plan... ¡Mmm! Aquí está dulce. Está muy bueno. Lo primero que haces es probarlo de la planta. Es como... Es de la planta. Como para este regalí que es palo. ¿Quité, no? Se entendió. ¿Qué quité? Estás en perfectas condiciones. Manu no quiere probarlo. No me gusta, amigos, perdón. Pero probé el acericayo. Pues está súper dulce. Bienvenidos a la caldera de Don Tomás. Mi nombre es Paola. Yo los voy a acompañar durante su recorrido. Aquí les voy a dar una pequeña explicación de lo que viene siendo el proceso del tequila. Existen más de 200 especies de agave, pero solo con una en especial fabricamos el tequila. Con el agave azul tequilana hueve. Cuando giman, todo lo que ustedes vieron, lo que sobresale, las pencas van a quedar ahí en el campo y eso sirve como un fertilizante. A nosotros nos traen el agave y este viene ya gimado. Cuando llega a la fábrica, nosotros por la forma en que se le da, le llamamos piña de agave. Es necesario que estas piñas se partan por mitad o cuartas partes. Esto es para poder acomodar correctamente dentro de un autoclave. Las autoclaves son nuestros hornos o como una olla express donde se va a cocer el agave a puro vapor. No necesitamos agregar agua o endulzante ya que su sabor es natural. Cocemos a puro vapor con ayuda de la caldera. Aquella que está de aquel lado es la que nos va a introducir un kilogramo de vapor a 100 grados centígrados durante el tiempo de cocción que es de 10 hasta 12 horas. En las segundas 6 horas de cocción obtenemos mieles dulces. Estas son recolectadas y nos van a servir para endulzar licores o se puede procesar y de ahí sacamos la miel de agave. Cocemos durante 12 horas y enfriamos otras 12 horas para poder comenzar con el proceso de molienda. Aquí de este lado chicos antes de continuar. Alguien les gusta pasar a la parte de las finas, van a poder ver y oler la fermentación. ¡Hostia! Y mi paraíso. Te preparamos un maño. Huele súper bien. Manu no me lo hace. Huele muy bien. Ostras, si ya huele fuerte desde aquí. Huele muy fuerte. Se te queman los pelillos de la nariz. Se te queman los pelillos de la nariz. ¿A cuántos grados está esto de alcohol? Este sale de 30 a 40 grados. Joder, huele súper fuerte. Tienes que imaginar el que me has dicho de 50. Vamos a irnos recorriendo, ahorita los acompaño. Este es el más fuerte, ¿verdad? Este es el más fuerte. ¿Cuántos grados? 55 grados de alcohol. 55 grados de alcohol. Pero no se puede probar ya, ¿no? Todavía no, me van a esperar para poderles explicar. Sabe que manejo mi alcohol. Oye. Ya verán, ya. Ah, que nos dejamos a calentita. Ahí está. La cerveza alemana tiene 18 grados de alcohol. 55. Es alcohol de curar. Nos van a explicar cómo tomarlo para no quemarnos la garganta. Correcto. Este tequila que les acabo de servir es el tequila virgen con 55 grados de alcohol. Es un tequila puro o la base para los demás tequilas. Nosotros no tenemos una botella a estos grados de alcohol que pueda ser comercializada. De aquí sería necesario todavía llevarlo a un laboratorio. Ahí se va a rebajar con agua desmineralizada. Cuando se rebaja, se deja de 35 a 40 grados de alcohol, que es lo que marca e indica la norma que sería un tequila 100% de agave. Ya rebajado, envasamos y etiquetamos como un tequila blanco. Ahorita, chicos, vamos a comenzar con el primero, el más fuerte. Entonces, con este tequila, ustedes en casa pueden hacer la técnica cuando comienzan a tomar. Hay que primero preparar su paladar para recibir el alcohol, porque el primer trago es el que más fuerte vamos a sentir. Ya nuestra boca crea salivación y los demás ya no saben igual que al primero, ¿sale? Ahorita, chicos, les doy una oración. Se llama la oración del borracho. Oración, frases del borracho. Nos vamos a hacer con cada tequila, repetimos todos juntos. Señor. Señor. Tú que eres ejemplo de bondad. Tú que eres ejemplo de bondad. Y nosotros, tus muchachos. Ya que nos hiciste tan borrachos. Hágase tu voluntad. Ay, María. Yo no quería. Ay, Padre Nuestro. Ay, Padre Nuestro. Qué bueno está esto. Bendito tequila. Bendito tequila. Bendito tequila. Amargo tormento. Amargo tormento. Gracias afuera. Estiro la mano. Empoco el codo. Ya salude todos. Melo chico todo. Ahora sí, chicos, salud. Nosotros ponemos tequila en su boca y lo van a paladear 12 minutos. Esto es uno. A ver. Arriba. Abajo. Al centro. Quien no acoya. Quien no corre. Quien no corre, no se corre. Esos serán sus pases para continuar degustando. Respira. Traga. Y sopla. Lo pueden hacer. Tres, cuatro minutitos. Ahorita les voy a hablar para retirarnos a la parte de abajo. No está por aquí. No está por aquí. ¿Estás bien? Entonces, adelante, chicas. Un poco quemada. Está súper fuerte. Está muy bueno. A mí me ha gustado. Está llorando. Está llorando. ¿No te está salivando la boca? Mira. Dios. ¿Qué? Mira, mira esto. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Está por aquí. A mí la saliva es lo que más me ha... Pero tú has notado como bajaba, ¿no? Sobre todo en la boca. A mí se me ha quemado. Aquí no. Aquí no, pero aquí sí. Yo por aquí sí. Ah, vale. A mí por aquí de momento no. Yo no he notado todo. Pero te calienta el cuerpo, ¿eh? Sí que te calienta, sí. Decía que no me imaginé que sería así un tour por una cequilería. Me pensaba que era como más formal, más seriedad. Y nos han hecho hasta una oración de borrachos que pienso aprenderme y llevarme a España. Primero te preparan y luego ya te traen. Y me está encantando, la verdad que me está encantando. Es súper divertido. ¡Degustación! ¡Va a empezar la degustación! Que... Vamos primero, así nos dará tiempo más. ¡Ey! 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 Les van a decidir cuánto tequila quieren probar. Nos vamos a ir un tequila tras otro. Hacemos una oración, una frase y vamos con el que sirve. Con esto chicos, ustedes me indican cuánto tequila quieren probar. Les sirvo y recuerden que vamos a hacer la oración. Vamos a rezar. Jesucristo, que no me pegue muy fuerte. Amén. Ah, no, él tenía que decir bella, ¿no? Se me ha olvidado. Me dice, avísame cuando quieras que termine yo. Y nunca le aviso, ya sé yo, no. Y de repente una cascada por ahí. No, pero no es que quisiera mucho, se me había olvidado. A ver. Esperamos la oración, ¿no? Para que no les vaya a dar cruda el tequila, con este vamos a decir, borracho, bajé rodando. Borracho, bajé rodando, el cerro de la cruz. ¡Y el chino a su madre, el que nos diga salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Arriba, Oaxaca! ¡Arriba! ¡Aguien, que me tiene que ver, está ahí! ¡Aguien, que me tiene que ver, está ahí! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Salud! ¡A todo eso! ¡Porque no es cosa Oaxacaña! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡El que no apoya y el que no corre! ¡Está muy bileberga! ¡Muy bien, normal! ¡Está muy bueno, eh! ¡Vete, yo creo que tú debes empezar a tomar agua desde ya! Este ya duró en barricas seis meses. Recuerden que los reposados pueden ser de dos hasta once meses. Su sabor de este tequila será suave, con un toque dulce a comparación al plata. ¿Cuántas degustaciones se hacen aquí? Aquí eran seis, entre ocho y diez, ¿no? ¿O así? ¿Es forzado, chicos? Sí, por favor. Sí, por favor. ¡Ay, perfecto! ¿Listo? Vamos a decir, agua de las azules matas. Agua de las azules matas. Tú me tumbas, tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Y con un tequila más. ¿Me haces abrir? Me haces abrir. La garganta. ¡La garganta, chicos! ¡La garganta, claro! A ver, carapán. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Pal centro! ¡Apoyando! ¡Corriendo! ¡Corriendo! Y vamos a tomarlo todo para adentro. ¡Ay! Este me encantó. Muy bien, chicas. El que sigue es un tequila añejo. ¿Qué te gusta? Acabamos de tomar. De uno a tres años. Este que le ponemos... Tu cara de... Todavía sigo siendo una persona decente. Por favor. Nos están recargando las pilas aquí. Estamos calentando motores. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos queda? Les falta otro tequila. Las tequilas de exportación. Y algunos licores de sabor. No, pues yo caliente ya estoy. No hace falta calentar más, ¿eh? Sí, sí. Tequila, mujer, tequila y tabaco. Dejan al hombre flaco. Por eso tomemos tequila. Tomamos verduras. Para siempre tener. Las nalgas bien duras. ¡Salud! Están ricos. Están perfectos. Son las nalgas de Carmencita que están duras. Para adentro todo. ¡Eh, eh! Falta un poco ahí. Pero que no es listerine. No puedes. Está rico, ¿no? Este que me gusta. Es tu estilo. De tequila, 100% de agave. Tenemos la marca Indeleble y la marca Albur. Estos vienen a 31% de agave. ¿Cómo Albur? Tu tequila. El tuyo. Tu cara. Ve, ya no puedo más. ¿Cómo que otra le gusta? Son dos tequila. ¿Cuál le gusta más? Sí, a mí me gustan los reposados porque no son muy amaderados. Si les gustan un poquito suaves, este. Si les gustan más suaves, más dulces, un extraño. El menos amaderado, amaderado es. No, pues yo ese, por favor. Menos amaderado sería reposado. Ah, yo quiero ver todo ese pertinente. ¿Y el dulce es ese? Hostia, ¿cómo huele? Ah, pues yo el dulce. Huele súper bien. Yo nunca como, eh, madre mía. Hoy fue el día. Me está fumigando, mi amigo. Está bien. Seguro que le cabe ver un día en que hay que descontrolarlo. Me está matando. Exacto. No, pues huele más fuerte el dulce. Huele más fuerte, ¿verdad? ¿Tú cuál te pediste? Yo el dulce. El dulce, yo el otro. Ya vienen las papas. Me lo voy a hacer algo de comer. La niña nos trae las papas. Niña, ven, por favor. Ay, ay, me metes una en la boca. ¿Cómo? Esa era mi papa. Gracias. Siento que ya va siendo afecto el tequila. Van a repetir todos conmigo. Porque no hay caballo que no relinche. Porque no hay caballo que no relinche. Ninguna que no pate. Hombre que no las pida. Ni mujer que no las dé. Porque la mujer borracha. ¡Aploja la cucaracha! ¡Eh! ¡Aploja la cucaracha! Pero el hombre ya borracho. Pero el hombre ya borracho. ¡Pierde hasta lo pacho! ¡Ah! Yo no lo pierdo, Chas. Yo no lo pierdo. Razón se me anda acercando mucho. ¡Claro, Karen! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Bien fuerte está ese! A ver, a ver, me toca. Muy bueno, muy, muy, muy rico. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Atento! ¡Wow! Esto está bueno, pero fuerte. Muy bien, chicas. Ahora sí vamos a comenzar con la degustación de Jigores del Sabor. Estos ya son preparados a base de la tequila blanco de membrillo. De este solamente les doy muy poquito porque dicen por ahí las nuevas lenguas que si tomen mucho de membrillo luego pierden el cundillo. Yo ya lo perdí. ¡Maldita sanguí! ¡Ay, por favor! Me está entrando el calor. ¡Ay, por favor! Estoy sudando el cundillo. Muchas gracias. Licor de membrillo, ¿sí? Licor de membrillo. ¿Qué pasa, tío? Este es el peligroso para que no hayas solamente. ¡Chalo, chicos! Está muy bueno. Manu, haces unos gemiditos muy extraños cuando tomas tequila. Te lo juro, te lo juro. Tomas tequila y cuando terminas... ¡Jajaja! 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 ¡No puedes preparar! Te lo juro. Haces son gemidones muy extraños. ¡Jajaja! 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 ¡Pero que yo te amo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por favor, que paren! ¡Sáquenme de aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Arriba! ¡Alebajo! ¡Al centro! ¡Apollando! Apoyando Sabe a café Sabe a cafetito ¿Se usó? Sí, sabía como a café y chocolate ¡No! Corte piña con ara, muchachos Este ya es el último Sí, por favor Esto es un sí, por favor y gracias ¿Estás andando bien? El último rezo Digo, oración Con este vamos a decir Domingo divino Domingo divino Domingo amado Cuida mi intestino El grueso y el delgado Para que no amanezca Para que no amanezca Y me hago mi caballo Beba lo que beba Beba lo que beba Que no sea esta tarde Que no sea esta tarde Mi última peda Mi última peda ¡Salud! 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 Mi esposa no viene rápido ¡Ándale afuera! ¡Salud! 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 ¡Vamos! 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 Ya hemos llegado al final de este recorrido, espero que lo hayan disfrutado. ¡Vamos! Estaba atando hot. A mi cuando bebo ya me pongo cariñoso. Ya me he quitado el brazo. Una de las peores cosas que no te he dicho. ¡Jajajaja! Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Hostia que bien me lo pase! ¿Qué te pareció altura Daniel? Oye, ahí teníamos el peso del ambiente nosotros. Si, la verdad, pero nos comportamos a la altura. La gente súper seria en la ida y en la vuelta, casi hacemos una orquía y todo. ¡Jajajaja! jajajaja ¡Suscríbete al canal!